Bueno mi gente, bienvenidos a un nuevo video Hábitat de los Betas para una reproducción Bueno, ustedes pueden fijarse mi gente, me hagamos una vainita bacana Al paso mi gente, todo a su tiempo Nos vamos a ir acomodando cada vez mejor mi gente Ya ustedes saben, entonces miren lo que pusimos ahí Les voy a explicar por qué decidí hacer este tipo de peseja Y también por qué decidí ubicarles en este sitio Entonces, miren la pareja de Betas Crontide Ahí se pueden apreciar mi gente Separe la hembra del macho Para que el macho no se vaya tornando agresivo Recuerden que les dije que esos Betas Iban a durar alrededor de 15 días alimentándolo Y que se vean mutuamente Para que vayan creando instintos reproductivos Recuerden que estaba también dentro de un botellón Y hizo un nido Pero ahora se puede apreciar que el Beta Hizo un nido gigantesco Ahí se puede apreciar que el Beta Está prácticamente listo para reproducirse mi gente La hembra se nota bastante relajada Igualmente el macho Esto da un buen indicio mi gente Entonces miren para acá Aquí está una pareja de Beta Super Red Que decidí hacer un tipo de experimento Recuerden que les dije que estos Betas Lo íbamos a reproducir Cuando entren por lo menos A los 5 meses Pero he notado que este Beta Se nota bastante fuerte igualmente la hembra Incluso se ve como que el Beta se quiere reproducir Miren que cola más majestuosa Tiene ese Beta mi gente Está bastante fuerte y saludable Recuerden que cuando vayan a reproducir sus Betas Tienen que estar bastante saludables También recuerden que tienen que darle un poquito de alimento vivo Antes de reproducir sus Betas Esta hembra decidí colocarla aquí Para que se vayan viendo Y vayan creando instintos reproductivos Pero se nota que el macho Es todo un caballero Porque incluso no se nota Que tiene agresividad Sobre ella mi gente Pero vamos a ver que sucede Aún no lo voy a liberar Lo voy a dejar que se vayan viendo mutuamente Más adelante se darán cuenta Si le libero la hembra Pero se notan bien relajados Y aquí Está la pareja blanca Que me dio una sorpresa Ahí se puede apreciar que el Beta Ya hizo su nido El Beta se ve también que se quiere reproducir Es increíble porque estos Betas Estaban en Biligel Mayormente cuando los Betas están en Biligel Se tornan agresivos con la hembra Pero la naturaleza Me hizo saber que no Ahí se puede apreciar mi gente Que el Beta se nota bastante relajado Igualmente la hembra No sé cuál será la reacción de ella Cuando la libere Pero se nota bastante bien Se nota bien relajada la hembra Aquí está otro Beta Que lo vamos a poner a reproducir Ahí está otra hembra Super Red Que la voy a poner a reproducir Con un cola de rosa azul Esa hembra está llena de huevo También está bastante relajada Igualmente el macho Que está allá atrás Si ustedes lo pueden apreciar Recuerden que le dije Que íbamos a hacer una reproducción De Beta Super Red Con hembra blanca También le dije Que iba a poner este Beta a reproducir Pero me he dado cuenta De que la mayoría de ustedes Quieren que reproduzca Super Red Con la hembra blanca Lo vamos a hacer La reproducción No ahora Recuerden también Que compramos una hembra adicional Entonces vamos a hacer Esa reproducción Más adelante mi gente Pero miren que bonito Está en su Beta Y la hembra también se nota Bien relajada Está bien bonito Entonces les voy a explicar Por qué decidí Hacer esta pecera aquí El tema de este video Se llama El hábitat de los Beta Para una reproducción Fíjense Yo coloque Estas peceras aquí Porque aquí da Una gran cantidad de sol Miren Cuando el sol Le da constantemente Al agua El agua Empieza a echar Una especie de musgo O agua verde Como ustedes le quieran decir El agua verde Es bastante buena Para los alevines Porque crea Bastante microorganismos Que los Beta Se pueden alimentar De esos microorganismos También Prospera Las bacterias Las bacterias buenas Prosperan Y No permite Que sus Beta Se enfermen Recuerden que Mayormente Cuando uno tiene Un Beta Que está enfermo Uno lo tiene En un agua verde Y después Lo halla Bien saludable Si ustedes pueden apreciar En la última Pecera Donde está El Beta Crontide Se puede apreciar Que Esa lila Tiene allá Una especie De musgo Abajo Así me meto Se van a poner Todas esas lilas Con esa especie De musgo Esto es bastante Bueno Para reproducir Betas Miren que chulo Están allá Ya le di un poquito De alimento vivo Le estoy dando Solo alimento vivo En los días De la reproducción De la beta Siempre es bueno Darle alimento vivo Nada más Puede ser Larva de mosquito O dáctil Pero menos que chévere Están en sus puertas La ventaja Que me da Tener esta pecera También Es que no voy a tener Que estar trasladando La cría Para otro lado Simplemente Cuando nacan La dejo ahí Y van a recibir La cantidad de sol Necesaria Ustedes se darán cuenta Lo rápido Que van a crecer Esos alevines Entonces vamos a presentarles Unos alevines Que están dentro De una lavadora Que ya se hubiese presentado En otro video Vamos a ver Cuál fue El desarrollo De esos vetas Bueno mi gente Entonces vamos a Conocuantos Para ver Cómo fue el desarrollo De esos vetas Miren Miren mi gente Cómo están Están bien bonitos Esos vetas Esos vetas Fue la segunda reproducción Del padre De los vetas azules Que yo les presenté Allá abajo Que ya es un vetas Tan grandísimo Miren cómo se pueden ver Ellos hay muchos aquí Entonces déjenme Introducirlo En esa botella Para que se puedan Apreciar mejor Ellos hay muchos En esa lavadora Eso fue una sola camada Eso fue una sola camada O sea yo uno Mi gente Aquí déjenme Recogerlo Pobrecito Y no vayas Déjenlo ahí Chiquito Bueno miren No le voy a meter Mucho colador Porque no quiero Empezar a maltratar Esos vetas Pero miren Cómo se ven Y ahí se pueden ver Los vetas Que tienen una cola Bien bonita Como les he dicho Esta es la segunda Reproducción De esos vetas Ellos hay muchos Dentro de esa lavadora Pero no quiero Estar metiéndole Mucho colador Para no estresarlos Pero miren Qué bonitos Están Están bien bonitos Tienen una cola Bien chula Bueno ya todos Lo pudieron apreciar Y mi gente Que van avanzando bien Los vetas Entonces Vamos para abajo Para seguir desarrollando El tema Y explicarles Algo muy importante Bueno mi gente A mi parecer Ya es correcto De que ya Liberemos la hembra Ahí se puede apreciar Que el vetas Tiene un nido Grandísimo La hembra La hembra se nota Como les dije Bastante relajada Y el vetas Se torna Todo un caballero Normalmente Cuando uno libera A la hembra Siempre el macho Le da su palito Es natural En la reproducción De los vetas De que el macho Le demuestre Que el es quien manda Pero ya ahí se puede apreciar Cuando usted ve Un cubeta Coletea Y ya sacia la cabeza Y va y pone burbujas Lo que quiere Es haber dicho Que el cubeta Está prácticamente listo Para reproducirse Entonces Vamos a liberar La hembra Y vamos a ver Cuál será la reacción De la hembra Al ver al macho Mírenlo ahí La hembra Se nota bastante relajada El macho Ya la vio Aún así No le ha dado golpe Vamos a ver Si mirenlo ahí Esos vetas Están en eso Esos vetas Están en reproducirse Vamos a dejarlo tranquilo Ya ustedes pueden apreciar De que el vetas Sabe que la hembra Está suelta Aún así No la persigue Mírenlo ahí Entonces Miren la pareja De vetas Super re La hembra Aún no la voy a liberar Porque recuerden Que quiero que Esos vetas Interactúen Estos vetas No estaban Viéndose mutuamente Entonces Lo voy a dejar tranquilo Que se conozcan Un poquito más Ahí se puede apreciar Miren que Cola más hermosa Tiene ese vetas Super re Una cola Dura Dura Mi gente Este es el vetas Que voy a reproducir Con la hembra Que ustedes me pidieron Mirenlo ahí Que ustedes opinan De ese vetas Mi gente Es un vetas Que tiene una cola Fantástica Wow Si ustedes se fijan En la apertura De la cola de arriba Le llega prácticamente A la cabeza Mi gente Ese es el vetas Que vamos a reproducir Con la hembra blanca Mirenlo ahí A mi parecer Va a ser una liga hermosa Aunque aún no lo voy a reproducir Porque quiero poner Esa hembra Que tenga más huevos Entonces Ahí se puede apreciar El vetas blanco Mi gente Que no voy a liberar Tampoco esta pareja aún Aunque el macho Puso nido Porque el macho Está en reproducirse Pero que sucede Recuerden que Esto es una hembra Que estaba envirigada Mayormente Cuando ustedes Separen una hembra Y la dejan en un biliger La hembra Se vuelve muy territorial Si yo libero Esa hembra Probablemente La hembra Se va a querer Fajar con el macho Por lo tanto Lo recomendable He dejado Que la hembra Se ponga Un poquito menos Agresiva Porque entonces Va a causar un problema Ese macho Que está ahí Le va a dar golpe A ella Y van a terminar Fajándose Ya ustedes saben Igualmente Esta aún No la voy a liberar La voy a dejar Un poquito más Ahí se puede apreciar Mirenlo ahí Vamos a dejar Un poquito más A que se conozco más Bueno mi gente Entonces Esto ha sido todo Por hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video